Hola expertos, mi nombre es Esther García, trabajo en Microsoft como responsable de Channel Marketing para Xbox y para el programa de Education para las líneas de negocio. Mi primer PC, buena pregunta, mi primer PC fue un IBM, un 486. Tengo varios, pero yo creo que a nivel personal en microondas, no sabría vivir sin un microondas en casa, lo tengo clarísimo. Bueno, es que yo soy una inútil de la cocina, entonces si no tuviera un microondas en casa yo creo que muero, literalmente. Uy, ese sí lo recuerdo, Indiana Jones para PC. La cantidad de horas que he dedicado a ello y que no he dedicado a estudiar. Yo creo que mi padre todavía se acuerda de eso. No, totalmente mi respuesta es no, imposible. Necesito comunicarme con todo el mundo, tener internet en cualquier momento y punto, o sea, para mí es vital. Pues me encantaría un sitio con buen clima sobre todo y con calorcito, así que si es a nivel España me decanto por Baleares o Canarias y si fuera en el resto del mundo, pues no sé, una isla por Polinesia o cualquier sitio exótico, pero que tenga sol, eso es fundamental. Gracias. 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 Gracias.